Por contrato, cada febrero, en los primeros cinco días de febrero, la empresa le comunica a la Municipalidad de Lima, específicamente a Invermed, que es parte de la municipalidad, el cambio tarifario que va a sufrir el peaje, digamos. Se lo comunica con una serie, obviamente, de documentos y argumentaciones. Entonces, para que la empresa de peaje ya haya comunicado ayer que va a subir el peaje a partir de mañana, quiere decir que esto ya lo sabía la Municipalidad de Lima hace un mes. Entonces, ¿por qué la Municipalidad de Lima no nos ha alertado a los ciudadanos de esto? Jorge Valdés, ex regidor y experto en temas municipales, se encuentra con nosotros en La Comunicación. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días. Gracias a ti, como siempre, y a Exitosa, por permitirme intervenir. Efectivamente, como tú refieres, año a año, por contrato, y específicamente en el caso de Lima Expresa, en la cláusula 9.9, dice literal así, que es lo que tú dices, los peajes serán reajustados en forma ordinaria por el concesionario, o sea, por la empresa, con periodicidad de 12 meses. Y este reajuste tiene que ver 50% con la inflación, el IPC, y 50% con el tipo de cambio de dólar. O sea, llevamos prendido como un imperdible a la piel por los siguientes casi 30 años, 27 años, perdón, todavía el reajuste pendiente de los peajes. Vamos a seguir pagando año a año reajustes. ¿Y la empresa qué dice? Que si no sube la tarifa, la municipalidad lo puede castigar. Claro, pues, porque esto está escrito en un contrato, en un contrato lesivo, lesivo completamente para la ciudadanía y para la población que se firmó en plena gestión del exalcalde Castañeda de Alosio en el año 2009, específicamente en noviembre del año 2009. Pero, Jorge, si la empresa concesionaria del peaje decide subir, ¿no existe ninguna institución, ningún organismo que pueda observar? ¿No necesita del visto bueno de alguien que le diga tu reajuste tarifario del peaje está acorde a ley? ¿O esta empresa tiene la discreción absoluta, la facultad casi plenipotenciaria de subir, como mejor le parezca el peaje? Por contrato, por contrato, cada febrero, en los primeros cinco días de febrero, la empresa le comunica a la municipalidad de Lima específicamente a Invermed, que es parte de la municipalidad, el cambio tarifario que va a sufrir el peaje, digamos. Se lo comunica con una serie, obviamente, de documentos y argumentaciones. Entonces, para que la empresa de peaje ya haya comunicado ayer que va a subir el peaje a partir de mañana, quiere decir que esto ya lo sabía la municipalidad de Lima hace un mes. Entonces, ¿por qué la municipalidad de Lima no nos ha alertado a los ciudadanos de esto? De que iba a haber un incremento. Ellos ya lo sabían. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se oculta información de su ciudadano? Ahora, por contrato, la empresa puede y debe hacerlo. Por eso llamo estos contratos lesivos, porque permiten que esta empresa más o menos se lleve al año un promedio de 300 millones de soles. ¿Qué quiere decir esto, Pedro, en números? Quiere decir que por el tiempo que todavía resta de la concesión, que se le otorgaron 10 años más, o sea, en total 40, la empresa va a recaudar un promedio de 2 mil millones de dólares en esta realidad. Y lo hizo con una inversión de 480 millones. O sea, un negocio redondo, redondo, por cualquier lado. Con un contrato, todo a favor de la empresa y obviamente todo en contra de la municipalidad, que apenas se lleva, ¿sabes cuánto, Pedro? El 7% de lo que se recauda. O sea, la empresa se lleva dinero en carretillas y lo que se le cae ahí, un poquito de moneda que se le cae, es lo que le dan a la Municipalidad de Lima. Imagínate ese tipo de contratos que se firmaron contra el interés de la ciudadanía. ¿Y este contrato no tiene alguna cláusula para recesión, para nulidad de parte? Cuando nosotros estuvimos en la Municipalidad de Lima en el año 2019, le dijimos al alcalde Muñoz en su momento que podía tranquilamente recibir los contratos. No solo en una terminación anticipada, que es lo que va a aplicar o aplicaría López Aliaga con rutas de Lima. Es lo que están pretendiendo aplicar, que yo no sé para cuándo además se va a hacer manifiesto el tema. ¿Pero por qué? Primero porque había y hay, Pedro, un obvio desequilibrio económico del negocio. Este negocio se gestionó con unos datos y ahora los datos son totalmente distintos. Pero además de eso, si le pones el ingrediente del originalmente socio de Línea Amarilla, que era OAS, quedó demostradísimo que OAS había participado en actos de corrupción junto al gobierno de Susana Villarán. Por lo tanto, eso nomás permitía tranquilamente la terminación anticipada. Pero te quiero dar unos datos más que son importantes. Por favor. Para que la ciudadanía conozca la barbaridad que se hizo. Tal vez con cuánto de capital social se conformó Línea Amarilla en el año 2009, un mes antes nomás de firmar el contrato, con 2.900 soles, Pedro. ¿2.900 soles? 2.900 soles. 2.900 soles según su propia minuta. O sea, la Municipalidad de Lima le entregó la joya que tenía, lo más precioso que tenía, el dinero en efectivo, a una empresa con un capital de 2.900 soles, conformada por dos ciudadanos. ¿Te puedes imaginar cómo puede haber un funcionario que se haya sentado a la mesa a negociar esto? Por supuesto que ha tenido que haber corrupción. O sea, de eso no me cabe duda. Claro, y estas empresas solamente terminaron consumando lo que ya se está sospechando en estos momentos hace muchísimo tiempo, de que los contratos han sido hechos para que se pueda corrompir de forma legal. Han legalizado la corrupción en las cláusulas contractuales que en estos momentos nos están ajustando el cuello cada vez que ajustan los peajes. Jorge, la Municipalidad de Lima no se manifiesta hasta el momento sobre este anuncio. El alcalde López Aliaga, estoy que busco, rebusco información y no le encuentro respecto a la posición que podría sentar políticamente frente al tema del incremento tarifario del peaje desde el día de mañana en Lima Amarilla. Es que va a ser difícil que tenga una posición contraria. Primero porque recordemos que el partido que lleva a López Aliaga a la alcaldía de Lima originalmente fue Solidaridad Nacional. Con el tiempo cambió de nombre. De la misma forma como cambia de nombre Línea Amarilla y ahora se llama Línea Express. De esa misma forma marquetera cambia Solidaridad que fundó Castañeda Lócio y que obviamente lo llevó a la alcaldía. Alcaldía durante la cual se firmó este contrato con Línea Amarilla. Ahora se llama Renovación Popular de López Aliaga. Entonces va a ser difícil que se manifieste en contra porque parece que él echado ojo solamente al contrato que firmó Villarán que es el contrato con Ruta de Lima. Pero no se le pretendería echar ojo a este contrato que también fue lesivo y lo es. Lo es porque estamos hablando Pedro de que hay un evidente equilibrio económico y eso no se permite en la ley. Claro y es cierto lo que dices porque genera mucha suspicacia el hecho que en la conferencia de prensa que inició en su gestión López Aliaga en la insistencia que tuvo exitosa frente al tema de peaje solamente se haga referencia al tema de Rutas de Lima y jamás se manifiesta en a Lima Expressa que antes era la línea amarilla. Nunca lo dijo pero además la juramentación de López Aliaga se hizo en nombre de lo que él considera el mejor alcalde de Lima que es Luis Castañeda Locio. Lo ha juramentado en su nombre. Pareciera como que quiere cubrir el negocio del peaje que ha dejado herencia Castañeda Locio pero como una maldición para la gente de Lima. En esas circunstancias te reitero la pregunta planteada hace varios minutos Jorge. Nadie puede observar una cosa es informar y otra cosa es observar y decir un momentito el reajuste de cada estación está mal el cálculo está mal vamos a negociar o vamos a hacer una mesa técnica de reajuste tarifario del peaje. Nadie puede observar lo que determina la empresa a su antojo en el reajuste del peaje año tras año Es que nadie podría porque el contrato dice literalmente y tú sabes que un contrato es ley entre las partes salvo que lo observe una entidad superior dice que el componente del aumento de la tarifa tiene que ver con el 50% del reajuste por IPC inflación y 50% por variación del dólar o sea definitivamente la empresa le presenta estos cálculos a Invermed y no va a haber manera de que sean rebatidos porque son fórmulas matemáticas que se ajustan a lo que dice a la letra del contrato pero además de eso para que veas lo lesivo y lo malvado de este contrato dentro del mismo contrato dice que todavía podría seguir siendo reajustado si la inflación sube más allá del 3% al año o sea si por esta cosa de la vida en estos meses siguientes hay inflación o lo que fuere por un producto de la crisis la empresa podría por contrato volvernos a subir el monto de la tarifa del peaje y nadie podría decirle nada porque así se firmaron estos contratos perversos contra el interés de la municipalidad y contra el interés de la ciudadanía porque cuando se firmaron se firmaron con unos números que no proyectaron lo que iba a pasar con el aumento de vehículos a los 30 y a los 40 años porque de los números que estamos hablando son los números de hoy la recaudación que ha tenido según la información pública en el 2017 la empresa recaudó 311 millones al año no tengo información de hoy pero de hecho es más porque hay más vehículos y porque en el 2017 acá han habido varios aumentos de tarifa es un negocio multimillonario en el cual la empresa está permitida para llevarse digamos en carretillas el dinero ahora en la lógica implicaría decir que si la inflación baja el siguiente año el tipo de cambio baje el siguiente año la tarifa del peaje tendría que bajar Jorge en la lógica bueno jamás he visto un reajuste hacia abajo en la tarifa de peajes pero eso Pedro no lo menciona el contrato que debería ¿no? claro mira la apreciación que tú haces es una apreciación recontrainteligente si yo puedo subir por reajuste entonces debería haber una cláusula que diga que también lo puedo bajar pero eso no lo consideran pues se les olvidó a los que a los que firmaron el contrato vaya vaya olvido que tuvieron Jorge gracias por la comunicación buenos días Pedro muchas gracias a ti exitosa bye bye